El presidente Evo Morales está hablando en este momento acerca del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Escuchemos. Por Bolivia, con poder ampliar el aparato productivo, esa clase de iniciativas queremos por el bien de todas y todos. Como dirigentes, no solamente debemos preocuparnos de reivindicaciones sectoriales, de regionales, sino también de nuestra querida Bolivia. Por eso hemos decidido convocar al miércoles para iniciar el diálogo. Personalmente recibiría al compañero de la Central Obrera Boliviana. Como siempre habrán las distintas comisiones de trabajo y mi gran deseo es que ojalá a 1 de mayo lleguemos con algunas normas aprobadas. Además, la Confederación de Fabriles tiene unas dos propuestas de ley interesantes. Antecipadamente el Ministerio de Trabajo, perdón, el Ministerio de Producción está evaluando, pero como con ellos, con la Confederación de Fabriles, concretar estas normas que vienen de, ante los dirigentes, la Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Así puedo comentar, mineros, otros sectores, luces de fuerza, petroleros, entiendo que eso resume los primeros de la Central Obrera Boliviana. Después de evaluar su propuesta escrita, que también ha sido respondida, esperamos que esta reunión, en base a los comentarios, pueda iniciar para bien de los trabajadores de Bolivia.